en contacto con dos de la tarde con ocho minutos tengo el gusto de hacer contacto y saludar en la línea telefónica al presidente municipal de Jalapa Américo Zúñiga Martínez, ¿cómo te va Américo? Buena tarde. Luis, muy contento de saludarte platicarte que estoy saliendo en estos momentos del cuartel de San José, donde junto con el secretario de seguridad pública hemos hecho una entrega muy significativa de patrullas para la ciudad de Jalapa están integrando 11 nuevas patrullas completamente equipadas para el reforzamiento de la prevención y la vigilancia que se debe de tener en la capital de Veracruz, así mismo en prácticamente dos o tres meses se habrán de integrar a estos esfuerzos por parte de la Secretaría de Seguridad quienes han sido instruidos por el señor gobernador cerca de 100 elementos más para fortalecer la vigilancia la previsión policial en la ciudad hemos visto bueno pues con cierta preocupación que Jalapa es una de las ciudades que tiene pues una incidencia juvenil delictiva muy importante un consumo también muy significativo de estupefacientes y eso también pues son detonantes junto con el desempleo de pues acciones ilícitas de delitos y comportamientos y conductas desapegadas de derecha entonces necesitamos fortalecer en todos los rubros personalmente creo siempre lo he dicho que la mejor o más bien la ciudad más segura no es la que tiene más policías es donde menos se dedique sin embargo son loables y reconozco el esfuerzo que está haciendo la administración de Javier Duarte para que con los recursos que también se destinan por parte del ayuntamiento en el en el en el subsemún pues estén destinando realmente a fortalecer los los entes policiales quiero decirte nada más un dato que no no se ha dicho públicamente pero es de reconocer que hoy la iniciativa privada se está sumando a los a las tareas y y a y a los y a los trabajos de seguridad pública en términos de de prevención es con ellos con quienes pronto vamos a dar una noticia de instalación y funcionamiento del 100% de cámaras de vigilancia de análisis de nuestros de nuestras estadísticas y por supuesto por parte del ayuntamiento seguir esforzándonos porque la apertura de empresas que son las que al final del día generan los los empleos productivos y bien remunerados pues sea más ágil más rápida por seguir contando con este fortalecimiento del esfuerzo por lograr la reintegración social yo creo que la mejor política de prevención y la mejor política de seguridad pública debe ir enfocada a la reintegración familiar a que no se pierda ese núcleo a recuperar los valores a que haya más y mejores espacios de recreación de convivencia y de comunicación entre nuestras familias y entre los barrios cada vez más nos alejamos o nos o desatendemos los problemas comunes que tenemos con nuestros vecinos que tenemos en nuestra colonia y eso también bueno pues son elementos que llevan a la a la inseguridad y a la falta de vigilancia en muchas en muchas colonias de Jalapa en donde hemos recuperado atendido y escuchando con mucho con mucho interés y respeto las manifestaciones de preocupación que existen al interior de la ciudad médico ya que has tocado este punto te preguntaría tiene identificado el ayuntamiento de Jalapa de la mano también con las autoridades desde la Secretaría de Seguridad Pública cuántas pandillas abundan o existen sobre todo en la periferia de la ciudad porque hay colonias en donde verdaderamente a determinadas horas de la noche es imposible casi entrar en la periferia y en el centro esta asociación de estos de estos muchachos que sin lugar a dudas es el preludio este para otro tipo de asociaciones pues debe de ser atendido de raíz me parece que podemos estar hablando de decenas pero sería irresponsable para mí dar un número la verdad es que no lo tengo pero si son decenas de este tipo de pandillas que en muchas ocasiones se unen pues para cometer ilícitos o para atacar a otras personas Américo preguntarte y pasando a otro tema se ha presentado finalmente este plan de acción de Jalapa Sostenible que ha elaborado pues el Ayuntamiento de Jalapa de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo sobre todo en este programa de ciudades emergentes y sostenibles en qué consiste y cuándo se empezará a desarrollar hemos comenzado a ver ya algunos de los de las acciones pero te preguntaría los jalapeños cuándo podrán empezar a sentir los beneficios tenemos un problema en la comunicación estábamos platicando con el alcalde de Jalapa Américo Zúñiga Martínez y bueno vamos a tratar de Jalapa Sostenible